Tuve muchos disgustos durante los últimos años en la tele por haberme puesto del lado celeste de la vida y no del verde y me comí un montón de avasallamientos, de críticas por parte de este gobierno y de todas esas verdes truchas que no están, nunca que las necesitas ese ministerio de la mujer y toda esa chantada que lo único que hacen es afarrarnos guita y este dibujo me pareció tan conmovedor, ahí está el silencio mató a Lucio silencio que mata porque esta fue una muerte anunciada, porque nosotros el año pasado hablábamos con su abuelo seguimos el caso como tantos casos y el cuerpito de Lucio pedía ayuda todo el tiempo, el abuelo nos contaba el niño iba lastimado, enyesado, con moretones al colegio, vendado, siempre iba lastimado que no se daba cuenta nadie en el colegio nadie hizo nada lo mataron la madre y la mujer de la madre, dos verdes es tremendo, lo voy a leer porque es tremendo lo quebraron, lo torturaron, lo violaron y obviamente lo mataron el silencio de estas verdes, de les verdes lo mataron a Lucio Lucio iba a los talleres de género con su madre y su madrastra, a los talleres de género hay muchas fotos en las redes, el nene sentado ahí con estas dos hijas de puta que abusaban, que lo violaban a esta pobre criatura y el silencio de las verdes permitió que lo matara y me parte el alma las verdes siguen siendo cómplices de este homicidio porque ninguna dice nada ellas solo van en contra de de D'Artes una criatura olvidate de qué color sos, de qué lado estás o sea, de un solo lado estás a favor de esta criatura y hacen silencio no piden disculpas, no dicen nada tenemos un ministerio de la mujer que nos cuesta uno y la mitad del otro y nadie dice nada no llamaron ni siquiera a los abuelos de Lucio, al padre de Lucio nada el ministerio de la mujer solo está para cuando hay guita negocios canallas están mudas esto que te voy a leer es tremendo porque las verdes defienden la muerte ellas defienden el aborto y defienden también a las asesinas de esta criatura son coherentes ojalá se les termine el curro del ministerio de la mujer canallas mirá algunas de las atrocidades que le hicieron a Lucio a Lucio lo mataron a palos perdón, si quieren que vayan ingresando nuestros invitados por favor pedile a Andrés por favor Lucio murió por por una paliza de estas dos ponelas a pleno estas dos hijas de puta perpetua pena de muerte no sé no sé escuchá lo que le hicieron una de estas dos hijas de puta se le paró en la espalda a Lucio hasta que le estallaron los pulmones o sea increíble le cortaron los genitales le cortaron los genitales le quebraron la cadera le quebraron siete costillas y una clavícula todo esto lo declaró el abuelo una de estas dos se le paró en la espalda hasta que le estallaron los pulmones le cortaron los genitales le quebraron la cadera le quebraron siete costillas y una clavícula esto fue lo que dijo pobre el abuelo Ramón Dupuy y contó que el otro día una de ellas dos lo miró como sonriendo como burlándose canallas estas minas son unas hijas de puta cadena perpetua sin dudas canallas miralo ¿cómo te llamás vos? Lucio Abel Lucio Abel Dupuy Dupuy ¿vos te comiste el caramelo? no Lucio no Lucio no así así Lucio no Lucio no Lucio no ojito abuela ojito abuela abuela ojito que te voy a dar ojito a vos con el Lucio no el Lucio no que no guarda 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 con el Lucio para el Lucio tomate amm que rico ¿dónde está papá Lucio? en el novato ¿dónde está papá? en Luján en Luján ¿está trabajando? está trabajando con la banana bueno primero come eso amm ¿dónde está papá Lucio? en el novato ¿dónde está papá? en Luján en Luján ¿está trabajando? está trabajando con la banana bueno primero come eso amm me parece que te lo pateaste todo me parece que te lo pateaste todo no 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 ahora termina el yogur termina el yogur termina el yogur termina el yogur y como banana decile papá te amo papá te amo papá te amo papá abuelo el papá abuelo mandale salud a papá papá te amo papá te amo decíle papá te amo te amo mucho te amo mucho ahá está ¡ah 있었ful! ¡ah reinforce!